Lunes 19 de noviembre de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos Buen día amigos 19 de noviembre Un día especial en lo personal Y no muy grato en lo personal Por cuanto hoy hace 13 años que falleció mi hermano Carlos Salle Nos duele mucho su ausencia Por supuesto que lo extrañamos mucho Fue un referente moral para nosotros Como hermano mayor Y justamente con él nos introdujimos En la fundación, en las bases del Frente Amplio Allá por la década del 70 Pero también es un día especial Porque vuelve al aire La audición del Poder Real Y vuelve al aire En una condición muy especial Vuelve al aire gracias A la solidaridad De unos cuantos amigos Que han depositado Su colaboración económica En la cuenta de Habitat 93.886 Que se llama El Poder Real Y debimos apelar A esa metodología Por cuanto ustedes saben perfectamente bien Que no tenemos ningún tipo de Sponsorización De avisos De colaboración Por parte obviamente No de los organismos estatales Y menos aún de privados Pero vuelvo a repetir Gracias a una cantidad de amigos Que hacen un importante esfuerzo Han depositado En la cuenta del Poder Real Y eso nos permite Ir solventando Los gastos De esta audición La cuenta es exclusivamente Para los gastos De esta audición No administramos nosotros El dinero Lo administra Un entrañable amigo Y colaborador Como es Martín Terro Nos acompaña Y está efectuando La filmación También Otro incansable Luchador Fundamentalmente Contra La ley Inconstitucional De la bancarización Obligatoria Es decir Esa ley Que obliga A la gente A un contrato A una intermediación Forzada De las instituciones Financieras Como es Nicolás Álvarez Moya Que luego sube A internet Esta audición Con el correspondiente Video Por lo tanto Nuestro Profundo Agradecimiento Ustedes saben que Bueno Nos acompaña Por supuesto El doctor Enrique Viana Que como señalaba Nuestro amigo Neri Pinato Me trató De Sancho Pant Bueno Si Escudé Será porque soy Medio grandote Y puedo ponerme Delante de la bala Como alguna vez me puse No No creo Efectivamente Tal vez sean Esos los elementos Que lo lleven Aquí Yo tengo que reconocer Que por el contrario Quien Tiene un Profundo Conocimiento Del derecho Y gran enjundia Sobre todo En materia Constitucional Y de derecho Público Es el doctor Enrique Viana Con quien Por supuesto Hemos aprendido Muchísimo Gustavo Si tu me permitís Yo también Quiero agradecer A todos los que Han colaborado En la cuenta Y a todos los que Nos Permanentemente Nos apoyan A través Sobre todo De la red Twitter Donde estamos Ambos Porque ese apoyo No es solo El económico Que permite Estar Hoy hablando Con todos ustedes Sino que es también El apoyo moral Que es tan importante Porque en esta Cuesta arriba Que siempre Emprendemos nosotros Enfrentando Al poder real Mostrando lo que es El poder real Y desnudándolo Frente a la audiencia Los insabores Son repetidos Los tenemos Todos los días Uno En algún momento Se termina casi Acostumbrando A esas espinas En el camino Pero el aliento Que supone Que la gente Nos acompañe Que la gente Diga que es importante Que esta audición Se mantenga abierta Como diría Algún aviso No tiene precio Eso no tiene precio Y es muy significativo Lo ponderamos Lo valoramos Y lo sentimos Lo agradecemos Otra cosa importante Amigos Muchas veces En la cuenta de Twitter Se nos sugiere Toda la tecnología Moderna Que la estamos Llevando adelante En este momento Está filmando Nicolás Que es quien maneja Con mayor Experticia Todo este tema Pero nosotros Tenemos que confesar algo Por lo menos En lo personal Yo soy veterano Y a mí me gusta Y a mí me gusta la radio Me gusta esto Que estoy haciendo Este contacto Que puedo llamar Directo Con los amigos Que están detrás Del receptor Y que muchas veces A través de los mensajes A través de las llamadas A Federico Que también Desde los controles Nos da una mano Y hasta Con sus señas Y sus gestos Hace sugerencias Importantes Entonces Queremos decir Que estamos contentos Y nos gusta Lo que estamos Realizando Además la radio Supone Yo sé que para los más Jóvenes Puede ser Una cosa de viejo Pero la radio Supone un punto de encuentro Supone una obligación Supone Preparar Agendar Parte de nuestro tiempo Que está ocupado En una cantidad de cosas A veces Más de trabajo Que de la propia familia A la que debíamos Dedicarle más tiempo Pero supone Me consta en tu caso Preparar una audición Trabajar en ella Supone un punto Un punto en el tiempo En el cual nosotros estamos Obviamente Que la utilización De la tecnología De internet Que Nicolás Es un maestro En ese sentido Da una repercusión mayor Porque permite Justamente A la gente Que no puede Hasta ahora Sintonizar la radio O permite A aquellos Que están acostumbrados A los medios Modernos De comunicación También En un gran número Mucho mayor Que el de la propia Audición Radial Acceder a ese conocimiento Pero para nosotros La radio Tiene una significación Casi Podríamos decir No en tu caso Pero casi religiosa Efectivamente Muchos temas Amigos Pero hay uno Que es El denominador Común Diría yo En América Latina En el siglo XXI Y es El de la corrupción Y es el de la corrupción Empresarial Gubernamental Que tuvo Un capítulo Fundamental Yo diría Un hito histórico Que es El caso De la empresa Odebrecht En lo que tiene Que ver Con las coimas A los presidentes A los equipos De gobierno De precisamente Esos gobiernos Que se llamaron Populistas O gobiernos Progresistas O gobiernos Zurdos O gobiernos De izquierda Que por supuesto Nada de eso Tienen Cuando llegan A la parte Práctica En la retórica Sin duda Que ellos Se autoproclaman De esa manera Pero después En la parte Estrictamente Fáctica Práctica En el hacer Verdad Que es donde La acción Que es donde Se conoce Verdaderamente A la fuerza Política Están muy distantes De todo lo que Fueron Por lo menos Los principios Fundacionales De esas fuerzas Políticas Y ha tenido Un capítulo Importante Porque El expresidente Peruano Alan García Que está Investigado Por la justicia De su país Y está investigado Por crímenes De corrupción Es decir Delitos Comunes Pidió Asilo político En la embajada Uruguaya En Perú Y aparentemente Por las declaraciones Que se vienen dando Incluso De parte Del propio Canciller Nigno Boa Existe Toda la posibilidad De que Efectivamente Se le dé Asilo político A Alan García Y más concretamente Gustavo Con el tema De brecha Claro Un tema Que para el gobierno Del Uruguay Es también Sumamente importante Porque yo diría Que todo el tema De Odebrecht Podría haber Surgido A la opinión Pública No en Brasil Sino en el Uruguay ¿Por qué? Bueno Porque es la empresa Que está vinculada Por una filial Uruguaya Al tema De la regasificadora Y resulta Y resulta que el tema De la regasificadora Nosotros lo denunciamos Hace 5 años Atrás Es decir Que antes Incluso Del escándalo De Odebrecht En Brasil Nosotros ya teníamos Una denuncia Que bien podía Estar implicando A dicha empresa Una pequeña acotación Que iba a ser Hay una cosa curiosa Que leí Que dijo Alan García Dijo Que en Perú Hay toda una Una maquinaria Formada Entre otras cosas Por la Fiscalía General De Perú Que lo está persiguiendo Políticamente ¿No? Yo diría Bienvenido al club ¿No? Este Cuando la maquinaria Juega a tu favor Ni chistás Cuando la maquinaria Juega en tu contra Este O juega Para el bando contrario Ahí la cosa se complica Bienvenido al club La creación De las fiscalías Y procuradurías Generales Introducidas Acá en el Uruguay Como el preámbulo Del nuevo código Del proceso penal Fueron construidas Para eso Para lo que nosotros Siempre llamamos Tú llamas La maquinaria De impunidad Y yo a veces Hablo de la palanca ¿No? Aquella palanca Que va hacia adelante Cuando quiere perseguir A determinados sujetos Elegidos Por el poder político Exclusivamente Este Este Y este Y este No Por X razón Este no Pero este Y este Y este Si Y cuando quiere Para atrás Cuando quiere Formalizar Eso que tú Bien llamas Ese blindaje De impunidad Este Que en el Uruguay Este viene funcionando A la perfección Quizás por esa razón Porque en el Uruguay Ese blindaje De corrupción A la corrupción Llamada nuevo código Del proceso penal Viene funcionando A la perfección El Uruguay Ha sido el país Elegido Para esa suerte De asilo O refugio Que pide Alán García Vinculado A los temas De corrupción De Odebrecht Sabiendo Perfectamente Bien Que esos temas En el Uruguay Han sido Absolutamente Cobijados Por esta maquinaria De impunidad De encubrimiento Que se llama La inconstitucional Fiscalía General De la nación Que es un servicio Descentralizado A cuya cabeza Está el presidente De la república El doctor Tabaré Vázquez No porque lo diga El doctor Gustavo Salles Sino porque lo dice La propia constitución De la república Y como mando medio Como empleado de Vázquez Justamente Arbitrando Esas políticas Amparado En la ley Que creó La posibilidad De las directivas Directivas que son generales Pero que después Se traducen En directivas concretas Y tenemos muchos ejemplos De eso El fiscal general Doctor Jorge Díaz Almeida Ex militante Del partido comunista Que es el que dice Que se investiga O que no se investiga Muchas veces será A instancias propias Y otras A las que le dicte Su jefe Que es El presidente De la república Doctor Tabaré Vázquez Para algún Iluso Inocente O perdido Digamos Que no está Ya está trascendiendo De que previo Lo pasó lo lógico Previo a este pedido De asilo Hubo cartas Y conversaciones telefónicas De Alán García Con el presidente Vázquez Es decir Vamos a A desnudar Las cosas como son Esto no se da Por Un mecanismo Internacional De asilo Que el Uruguay Ha sido Un país tradicional En dar los asilos Y por toda su tradición jurídica No Esto se da Con una conversación Directa Entre dos Entre dos personas Es más Se está diciendo Por algún lugar Que hubo Algún otro Ex presidente Que también Llamó Al presidente Vázquez Para convencerlo Que le diera El asilo A su amigo ¿No? Alán García Correcto A nosotros El tema De la corrupción Amigos Es un tema De primer orden Por muchas Por muchos factores Nos llama poderosamente La atención Ahora Ver en campaña Política A quienes Crearon La maquinaria De impunidad A quienes Votaron La veña Del doctor Jorge Díaz Para ser fiscal General Quejándose De los hechos De corrupción Y fundamentalmente Utilizando En la misma línea Que el fraude Amplio A la figura De Raúl Sendik Como chivo Espiatorio Veíamos El acto De campaña De Mieres De Pablo Mieres Que bueno Golpeaba Con fuerza A la figura De Sendik Varias cosas Tenemos que decir Primero Mieres Nunca denunció A Sendik La primer Denuncia Contra Sendik La formulamos Nosotros Por el tema Del título Y en segundo lugar Pablo Mieres Votó a favor De la ley 19.334 Habló muy bien De esa ley Inconstitucional Que sabemos Que procede Del departamento De estado De los estados Unidos Votó El nuevo código Del proceso Penal Que también Tiene la misma Procedencia Es una Un paquete Un combo De ingeniería Jurídica Para crear Esta maquinaria Que acabamos De describir No habló Nada Cuando Sendik Se presenta Su renuncia A la vicepresidencia De la república Precisamente Por actos De corrupción Y asediado Y yo diría Amenazado Por distintas Organizaciones Del fraude Amplio ¿Verdad? Y sin embargo Ahora Explota Todo esto En campaña Política Porque es redituable Sin lugar a ninguna duda Que pegarle a Sendik En este momento Es redituable Pero nosotros Tenemos que decir Lo siguiente Es cierto Sendik fue procesado Es cierto Sendik está siendo Investigado En este expediente Que es el expediente De Alur Que ustedes lo tienen A la vista Expediente que nosotros No hemos dejado morir Expediente en el que Tenemos pedida La pericia Multidisciplinaria Para establecer Los sobrecostos Pero también Tenemos que decir Que el plan Estratégico De ANCAP Y lo confiesa Sendik Arranca con Daniel Martínez Es decir Que una investigación Seria De los Aparentes Crímenes Cometidos En ANCAP Arranca con La investigación De la gestión De Daniel Martínez En segundo lugar Tenemos que decir Algo también Sustancial Desde el punto De vista Penal De la eventual Responsabilidad penal Sendik Estaba al frente De una empresa Pública Que tiene Controles Del poder ejecutivo Del ministerio De economía Y finanzas Del ministerio De industria Y energías Y de El propio Presidente De la república Entonces cuando Hablamos Del saqueo De ANCAP Tenemos que llamar Inmediatamente A responsabilidad Tanto jurídica Como penal Como política A Danilo Astori A Kramer A Carolina Cose Al propio Expresidente Mujica Y al actual Presidente Tabaré Vásquez Que recuerden Que una de las primeras Medidas que toma Es justamente El de Tapar Todo lo que significó El saqueo Económico Con la Eufemística Terminología De recapitalización De ANCAP En realidad Lo que hacía Vásquez Era ir a tapar El saqueo Y le puso Un nombre Que queda mejor Que tapar El saqueo Que es La recapitalización De ANCAP Entonces aquí Las cosas Por su nombre En el tema De corrupción Es cierto Que está Implicado Sendik Pero está Implicado También Gran parte Del gobierno De Mujica Y del gobierno De Tabaré Vásquez Nada de eso Se ha Investigado Todo ha sido Tapado Y muchas veces Tapado En forma Obscena Yo diría que Desde el punto de vista Jurídico Impúdicamente Ustedes saben que La primer denuncia Con respecto Al tema De ALUR Es mi denuncia Que se tramita En crimen organizado De primer turno 2-7328-2014 Es decir Que es la primera Denuncia Que nosotros Hacemos Y en determinado Momento El fiscal Pacheco Pide La acumulación De las causas De ALUR La causa Del 2014 Con otra Que habían Realizado Los políticos Aquel episodio De las gabardinas Aquel episodio De las gabardinas Color Descompostura Le llamo yo ¿Verdad? Un color Un té con leche Claro Y ustedes saben que Cuando Él pide La acumulación Hace una trampita ¿Por qué? Porque pide Que se acumule La causa Más vieja En la causa Más nueva Violentando Lo que establece El artículo 324 Del código General Del proceso Por suerte La juez Dicta La resolución 824 Barra 2017 Que dice Lo siguiente Sin perjuicio De ello Y atento A la que La presente Causa O sea La mía La del 2014 Fue iniciada Fue iniciada Con anterioridad A los autos IUE 2 Guión 13 1757 Barra 2016 Que es la causa Posterior A la que Quiere Que se acumule Mi denuncia La jueza Dice Correspondería De acuerdo A las reglas De la acumulación Que las actuaciones Continúen En la causa Más antigua Artículo 324 Del código General Del proceso Vuelvan En vista Fiscal Para que Se pronuncie Al respecto Y fíjense Que curioso Después viene La vista Del fiscal Pacheco Y dice Así Considerando El estado De las presentes Y por razones De economía Procesal La fiscalía Deja en suspenso La solicitud De acordonamiento Con la causa Ficha 2 13757 Barra 2016 Y ahora Solicita Se haga lugar A la sugerencia Avanzada Por el asesor Por un tema De la pericia Precisamente Tratando En ese momento De que se siguiera Adelante Con el tema De la pericia ¿Por qué Hice esta relación Yo te lo traduzco Ahí está De aspectos procesales Primero dijo Acordonen Acordonala conmigo La dejo tirada A un costado Ahí está Y después dijo Bueno Si la juez me impone Que tengo que acordonar Yo con la causa De Salles Mejor no acordonen Ahí está Bueno Esto es una trampa Procesal ¿Qué es lo que pasa En esto? ¿Qué es lo que no quieren? Que el doctor Viana Y el doctor Salles Tengan la calidad De denunciantes Que pueden entonces Realizar determinados Actos procesales Relegarlos Y dejarlos En todo caso Acordonados A una causa Que la maneja El fiscal A su voluntad Yo te agrego También en eso ¿Cómo no? Adelante En el mismo orden No quieren Que lo que tú Denuncias Tenga Un mediano éxito En la investigación Es preferible Por casi uno diría Obvias razones Es preferible Que avance un poquitito La denuncia política La denuncia De las fracciones políticas Que además Es la más fácil De manipular De esconder Y de olvidar Por el ciudadano Salles no se va a olvidar Los políticos Saben cómo negociar Y intercambiar figuritas Y posiblemente Olvidarse de algunos temas Correcto A través del video Tienen por supuesto La imagen De las vistas ¿Verdad? Pero esto está Demostrando claramente Algo mucho más importante El manejo político Que no tenemos Tenemos fiscales Jurídicos Tenemos fiscales Políticos Trabajando para el gobierno Tenemos la manipulación De la justicia Los fiscales Pueden manipular La justicia Porque a partir De la ley 19.334 Y ley 19.293 Los jueces Pasaron a ser floreros Meros individuos Homologadores De lo que Cocinan A voluntad Y siguiendo Y siguiendo las directivas Primero de Tabaré Vázquez Y después de Jorge Díaz Es fiscalía general Yo te lo vuelvo a traducir ¿Cómo no? Si el fiscal no me lo pide Dice el juez Yo no lo hago Si el fiscal no me pide Que acordone Yo no lo hago Si me dice que no acordone No acordono Puede haber una hipótesis En que el fiscal Me pida Me pida algo Y yo no lo quiera hacer Pero en un 9 en 10 Que el juez va a decir amén Efectivamente La homologación Como tú le decías O los jueces amén Como yo le llamo ¿No? Floreros O decorativos Como uno puede llamar Lamentablemente Es a eso A lo que llevó El nuevo código Con la usurpación Del poder Les arrancaron De las manos Les sacaron Desesperadamente De las manos El poder De investigar De los jueces ¿Por qué? Porque no querían Que pasara Lo de Paolo Borsellino Lo de Giovanni Falcone Que los terminaron matando Para que no siguieran Investigando Y no querían Que pasara Lo de Moro O lo de Bonadio Es decir No querían Que hubiera jueces De instrucción ¿Por qué? Porque hay jueces De instrucción Que no son dependientes O no son políticos Por supuesto Que los había Y los hubo Pero era Un elemento Díscolo Un elemento No manejable No manipulable Desde las esferas De las alturas Del poder Como si lo es El sistema De fiscalía general Sin duda Yo quiero Volver al tema Sendik Porque El tema Sendik En realidad Desnuda El ADN Del fraude amplio Yo siempre digo Esta frase Sendik Es el fraude amplio El fraude amplio Es Sendik La esencia Del fraude amplio Es el comportamiento De Sendik Cuando el otro día Llama A Miranda Y le dice Que no va A chantajear La propia llamada Amigos Es chantaje ¿Por qué? Y esta Conceptualización Este razonamiento Lo recogían Precisamente Los políticos Después que nosotros Lo evidenciamos En el Twitter Y en nuestras audiciones En otras radios Del interior Porque solamente Puede efectuar Esa llamada Quien tiene elementos Para extorsionar Y solamente Puede ser Receptor Inteligente De esa llamada Quien es consciente Que efectivamente Existen elementos Criminales En conocimiento De aquel Que del otro lado Del tubo Dice No va a chantajear En buen romance Miranda sabe Perfectamente bien Que si Sendik Abre la boca Van en cana Diciéndolo En forma vulgar O Van a ser Formalizados En tanto y en cuanto Se pueda desmontar La maquinaria De impunidad Diciéndolo En términos técnicos Cantidad de miembros Del gobierno Porque si algo Ha caracterizado A los gobiernos Del fraude amplio Es la corrupción Los actos De criminalidad Entonces El chantaje El chantaje Cuando uno estudia El chantaje La extorsión Uno siempre tiende A ir a las figuras Penales del secuestro ¿No? En el secuestro Cuando te mandan El dedo meñique De la persona secuestrada Te están mandando Un mensaje De esas características Yo tengo Lo que a ti te interesa Dame lo que yo quiero Porque si no Yo mantengo Lo que a ti te interesa ¿No? Es bien la hipótesis Del secuestro ¿No? Es como si en un sobre Le mandaran El dedo meñique De toda esa información Que tiene Sendik Y que puede dejar Muy mal parado A cualquiera De los integrantes Del staff Del futuro staff De gobierno ¿No? Que se pretende Colocar en el gobierno Efectivamente Y ellos así Ustedes saben Nosotros ya lo hemos dicho En distintas audiciones Y ahora lo volvemos A repetir aquí Nosotros nos reunimos Con Sendik Cuando él era vicepresidente Diseñamos la estrategia Por la cual Él podía mantenerse En la vicepresidencia De la república Le dimos la frase Con la que salió A los comités de base En la que dijo A mí me puso El pueblo La constitución Y la ley Y solamente me puede sacar El pueblo La constitución Y la ley Pero después Hubo otro tipo De negociaciones Amenazas Por las cuales Se bajó De esa estrategia Y renunció A la vicepresidencia De la república La renuncia Además se produce En el más absoluto Bochornoso Y obsceno Silencio De quienes Ahora En campaña electoral Salen A Vociferar Con respecto A la renuncia De Sendik Sin embargo Callaron En el momento Oportuno Que era cuando El parlamento Debía discutir Las verdaderas razones De esa renuncia Histórica Que sucedió En la institucionalidad Del país Vamos a una pausa Y volvemos Al segundo bloque Gracias 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 Gustavo Un poco Lo que tú venías mencionando Me hizo buscar En su momento Temprano en la mañana Un artículo Que tenía especialmente Guardado Del diario La Nación Del editorial De los domingos Cuando escribía El profesor El doctor Mariano Grondona Uno de los individuos Que yo considero Uno podrá discrepar Con su pensamiento Con su formación Ideológica Pero más capacitado Para transmitir Ideas Y sobre todo En el plano jurídico Y jurídico-político Él en ese artículo Que salió Ya te digo El domingo 22 de noviembre Del 2009 Hacía referencia El título es Los dos nuevos delitos Que nos desafían Aunque él reconoce En el interior del escrito Que de nuevo En este campo No tienen mucho Sino que ya Se los reconoce En la historia Y él habla De dos nuevos delitos Que están falsificando Nuestra democracia Y habla de la estafa Y de la extorsión Como mecanismos Incluso hace Una interesante introducción Que él siempre acostumbra Hacer de la etimología De las palabras Dice La palabra estafa Está ligada Curiosamente Al italiano Estafa Estribo Y alude A que su víctima Pierde los estribos De su norte De su vida A causa Del engaño Al que lo induce El estafador En tanto Que la palabra Extorsión Se vincula Con el latín Torquere Que significa Torcer Porque el extorsionado No tuerce La voluntad De su víctima Mediante amenazas Y enseguida Hace estas anotaciones La estafa Y la extorsión Son delitos Que nos han acompañado Desde antiguo Lo que es nuevo Es la inquietante Difusión Que están logrando Entre nosotros Pero ya no en el campo Económico Sino en el campo político Mediante comportamientos Inaceptables Que se expresan Cuando los candidatos No bien elegidos Mudan súbitamente De partido Estafando de ese modo A los ciudadanos Que los habían votado Por las razones opuestas Uno podría hablar Incluso Aún sin mudar de partido Mudan de pensamiento Y hasta de ideología ¿No? Y más adelante dice Los múltiples casos De estafas Y extorsiones políticas Que hoy abruman A nuestra democracia Han sido severamente Condenados por los ciudadanos Y por los partidos afectados Pero el castigo De estos dos tipos De delitos políticos ¿Debiera limitarse Meramente A las condenas morales? ¿Hay delito más grave Acaso que burlar La voluntad del pueblo Que es el fundamento Mismo de la democracia? ¿Es demasiado pedir entonces Que el próximo congreso Decida poner entre rejas Mediante una ley A los próximos estafadores Y extorsionadores políticos Para que no envenenen A nuestra democracia? Estas reflexiones Yo las traía Porque uno Cuando observa El caso de Brecht Observa una estafa Una mega estafa Donde La voluntad del pueblo Resulta traicionada Porque quienes Han sido gobernantes Y han sido pagos Por Odebrecht Obviamente no han respetado Ni pensaron jamás Respetar la voluntad Popular Sino que Su norte Era justamente Respetar O hacer cumplir La voluntad De una empresa privada Cuando uno Observa Que la extorsión Se ha puesto Tan de moda Que funciona Como un mecanismo Habitual Cuando tú o yo Tenemos que ir A las fiscalías Y nos están esperando Poco menos Que con un arma Y la otra mano Con un pacto Para que firmemos Donde está en juego La libertad De las personas O cuando observamos Esta Yo creo que a esta altura Tristemente célebre Pero muy célebre Frase Que tú acabas De denunciar De Sendik Diciendo No voy a chantajear Que yo Un poco Lo conversábamos El otro día Creo que encierra Dos grandes cosas En primer lugar La que tú dijiste No voy a chantajear Es decir Estoy chantajeando Es el sentido opuesto Pero al mismo tiempo Es decir Si yo tengo Con qué Chantajear Es porque tengo Suciedad Que mostrar De los otros Y esa suciedad Que tengo que mostrar A los otros Se llama corrupción Que la paga Corrupción Que la paga el pueblo Es decir Las consecuencias Negativas De la corrupción Las paga el pueblo Estos millones Y millones De dólares Que cuesta Los negocios Corruptos Del gobierno Con los empresarios La termina pagando El pueblo De la forma Más perversa Que uno pueda pensar Con malos sistemas De salud Con malos sistemas De educación Con malos sistemas De seguridad Y el chantaje En sí El chantaje En sí Esta forma peculiar De extorsión También tiene Provoca Una destrucción Moral absoluta Del sistema Porque supone Aquellos De los muertos En el ropero O de los trapitos sucios Mirá que Si yo no consigo Tal cosa Muestro Tus trapitos sucios ¿Qué quiere decir? Que si yo consigo Lo que estoy buscando Esos trapitos sucios Van a quedar ocultos Entonces El uso De la corrupción El doble uso La corrupción Es detestable Por sí misma Pero Inmediatamente Uso la corrupción En una actitud Absolutamente Nuevamente detestable ¿No? Con la extorsión Con la extorsión Exactamente Y ¿Saben qué? Amigos Que Estamos viviendo Momentos De Una enorme Criminalidad Pero una enorme Criminalidad De Cuello blanco Y una enorme Criminalidad Marginal Yo tengo que ahora Referirme Sin lugar a duda Al tema De la Seguridad Y tengo que Referirme A un gran Criminólogo Que ha tenido El Uruguay Pablo Estramín El cantante Pablo Estramín Con esta canción Con esta canción Para que los caguen Para que los caguen a palos Que dice Pablo Estramín El sistema Crea Los delincuentes Los delincuentes marginales Y después Y después El sistema Trae a los Giuliani El mazón Novick Le trae A su Hermano mazón Tabaré Vázquez A Giuliani Del imperio Con la teoría De tolerancia Cero Tolerancia Cero Obviamente Con el delincuente Marginal Con el producto Del sistema Porque Giuliani No metió preso A un solo Banquero corrupto Y vaya que los hay No metió preso A un solo Dueño De una corporación Corrupta Y vaya que los hay El asesoramiento Que trae Es el asesoramiento Fascista Es el asesoramiento De más presos A nosotros Nos llama Poderosamente La atención Esa colaboración Que ya la había mostrado Antes Novick En otros aspectos Algunos de los asesores De Giuliani Fueron a visitarlo A Promi Exacto Y habría que decirle A Giuliani Que el partido De Novick Fue cómplice Escondiendo Los resultados De la regasificadora Porque Facchelo Se levantó Y se fue Entonces Que no venga A pontificar Novick Y menos Giuliani Que era además El alcalde Cuando Las torres gemelas Esa brutal Conspiración Que tampoco Investigó Porque no le convenía Investigar No nos venga No nos venga Novick A refregar A Giuliani No nos venga Novick A refregar Siniestros Personajes Del imperio Además Gustavo Hay algo que siempre Lo reflejo Porque En algún momento Hace muchos años Estuve en Estados Unidos Y Comparar Nueva York Con el Uruguay Es ya Un error De base Exactamente Un error Tremendo Yo vi A los Agentes Policiales Norteamericanos Y lo voy a decir En términos que se entiendan bien Unos ranchos Enormes Individuos De un Portento físico Armados Hasta los dientes Armados Hasta los dientes Bien comidos Con un sistema Con buenos sueldos Con muy buenos sueldos Y con un sistema De pensiones Como le llaman ellos De jubilaciones Que suponen Que a los 35 40 años Se pueden jubilar Con una muy buena jubilación Entonces Comparar Esa realidad Yo no sé Si el tolerancia cero De Giuliani Fue exitoso En Estados Unidos Pero me suena más A propaganda Que a otra cosa Pero lo que sí puedo decir Que Uruguay No es Nueva York Que los policías De Nueva York Que quizás Son de las policías Más grandes Más preparadas Más formadas Eso no quiere decir Que no sea corrupta También Pero Pero que tiene Mayor formación No es la policía uruguaya No son Los agentes Uruguayos Que hacen salir A la calle A patrullar la calle Entonces Ya partimos mal Y segunda cosa Que ya suena Un poco A gesto Grandilocuente Y soberbio Giuliani No nos puede venir A decir nada A nosotros Exactamente Por la sencilla razón De que lo principal Que vi En alguno de los títulos Que dijo Fue que Debería haber Más gente presa Entonces nosotros Tenemos que decirle A Giuliani Mire Tenemos 12.000 presos Y no sabemos Que hacer Con esos 12.000 presos Los tenemos En un estado De hacinamiento De tortura De descontrol De caos total Y usted nos está diciendo Yo no sé Ahora Siempre me la agarro Con el departamento Donde vivió mi padre Flores Pero Flores tenía Hasta no hace mucho Creo que 22.000 habitantes ¿Qué nos está diciendo Giuliani? Que tenemos que destinar Un departamento Del país O más De un departamento Del país Para meter Gente presa Y volvemos A lo que tú Arrancaste diciendo Con esta No será Hora De empezar A pensar En las causas Y de empezar A reducir No para resolucionarlo Mañana ni pasado Para solucionarlo Mañana ni pasado Porque quizás Necesitamos Las medidas prontas De seguridad Y los toques de queda Pero para solucionar De aquí a 15 20 años No habrá que Atacar las causas De la criminalidad Esas mismas causas Que la izquierda Se aburrió De enseñarnos En la facultad Cuando íbamos tú y yo A la facultad Incluso en época En la dictadura La izquierda nos decía Las causas de la criminalidad Son producto del sistema Son producto de la sociedad Son producto del sistema económico Ahora resulta Que como ellos están En el poder Con el mismo sistema Con el mismo sistema económico Resulta que no Que ahora Lo escuché al doctor Díaz Decirlo en algún momento Que ahora La gente no roba Porque tiene hambre Ahora la gente roba Por otras cosas Por el consumismo Inventamos el concepto Del consumismo Para eludir Lo de la Plusvalía Y todos los demás Conceptos que uno Tuvo que adquirir Porque nos enseñaban Eso en la facultad Ahora resulta Que eso no es así Que vivimos en un paraíso Vivimos en Nueva York Y entonces Como vivimos en Nueva York Con nuestros pobres policías Ganando 30 mil pesos Tenemos que perseguir A la delincuencia Como si el policía Ganara 5 mil dólares Como gana un policía En Estados Unidos Correcto Enrique Además otra cosa Muy importante Que hay que repetir Nosotros no estamos diciendo Que no haya que tomar medidas No estamos diciendo Que la delincuencia marginal No sea importante Incluso las medidas Que proponemos Son mucho más efectivas Más duras Tan duras como efectivas Muchísimos más duras Que las recomendaciones Que pueda traer Julián Sin duda Y la vamos a repetir La vamos a repetir Efectivamente Toque de queda Y medidas prontas De seguridad Obviamente No con este gobierno Yo siempre digo Cuando se va a la torre ejecutiva A dialogar sobre seguridad El problema lo tenemos Esta torre ejecutiva Yo no puedo ir A la mafia A hablar de seguridad A la mafia En todo caso Tengo que ir con los patrulleros Y llevados presos Entonces En la hipótesis De gente honesta Que quiera gobernar Y parar Por un lado La delincuencia De cuello blanco Y al mismo tiempo La que preocupa mucho La que mata La que no deja vivir La que nos tiene Tremendamente estresado Que es la delincuencia marginal Producto de las políticas De los tres gobiernos Del fraude amplio Requieren medidas Y telón Que oculta La otra La que genera esa Efectivamente Telón que oculta A la corrupción A los delitos De cuello blanco Pero a mí me gusta El razonamiento tuyo Cuando decís Toque de queda Señores Estamos en una situación De guerra fratricida El otro día También la ponía de manifiesto En una muy buena entrevista El defensor de oficio De adolescentes El doctor Sallaguez Hablaba de una guerra Fratricida Precisamente En los sectores Lumpenizados Marginados Excluidos Que ha generado Por doquier El fraude amplio Para poder luchar En un largo proceso Pero para salvar vida Para terminar Con el terrorismo De estado Por omisión En el que ha incurrido El presidente Vázquez Tenemos que ir A esas medidas Y esas medidas Duelen ¿Verdad? Duelen Y tienen un pasivo Muy grande Tienen los daños Famosos daños colaterales Por supuesto Que un toque de queda Supone la pérdida De derechos De todos nosotros Tenemos que sacrificar Cada uno Nuestro derecho Por ejemplo De llevar a nuestros hijos Un cumpleaños de 15 Porque se acaban Los cumpleaños de 15 Yo veo con alarma A muchos padres Que organizan Cumpleaños de 15 De las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Y veo a padres Yendo a buscar A esos hijos En ese horario Que es uno de los horarios Más peligroso Ya hubo ocupamiento El cumpleaños de 15 Ahí está Ya hubo ocupamiento Las chacas Señores Si vivimos en una guerra Tenemos que ser conscientes De una guerra En una guerra Mueren inocentes Cuando digo que mueren inocentes Mueren menos pensados Mueren cualquiera de nosotros Abriendo una puerta Para entrar a su propia casa Este Y obviamente Que medidas De estas características Suponen un sacrificio De derecho De las libertades De cada uno Vamos a perder Con un toque de queda Obviamente Que perdemos libertades Es obvio Pero frente al estado De emergencia Al estado de conmoción El único tipo De respuestas Que puede haber Son este tipo De respuestas Que son excepciones Al respeto De los derechos humanos Terminan siendo Mecanismos previstos En la constitución Que exceptúan De determinados límites Con determinados margen Las libertades individuales El fraude amplio Los gobiernos Del fraude amplio Han excluido Tanto a determinado Sector mayoritario De la población Han lumpenizado Tanto Han degradado Tanto La escala Axiológica De determinados Sectores De la población Que sus manifestaciones Fácticas Tangibles Son inocultables Yo voy a mencionar La que salía ayer En un informativo Cuando la policía Hace un procedimiento Buscando a un individuo Que había cometido Una rapiña Y es recibida En Malvin Norte A pedradas Con insultos Con todo tipo De obstrucción A la acción De la policía Eso es fruto De la lumpenización Eso es fruto De los antivalores Que se encargó De sembrar José Mujica El propio Tabaré Vázquez Esa es la lumpenización Esa es la degradación De la educación Esas son las políticas Que trajo La falsa izquierda La izquierda traidora Con la ideología De género Destruyendo La familia Entonces Estamos cosechando Todas las perversidades Del gobierno Del fraude amplio Que además Lamentablemente No tuvo oposición Tuvo colaboracionismo Y al mismo tiempo Amigos Porque esto es muy importante Y al mismo tiempo Se producen Otros hechos Que son obscenos Mientras Pasa eso Con la delincuencia Marginal Tenemos Al famoso Turco Que defendido Por el Abogado privado El presidente De la república El doctor Gonzalo Fernández A través Del Scotia Bank A través Del banco Eritash A través De las ventas Que le realiza Otro amigo De Vázquez El empresario Carlos Bustin De Autolíder Vendiéndole camiones Autos Casas En la Marina De Santa Lucía Lava Cerca de 8 millones De dólares Y no está preso Un solo día Ni él Ni el amigote Porque al amigote Le trajeron Un poco a prepo Al médico forense Para certificar Una enfermedad Porque como tenía Antecedentes No funcionaba La libertad Vigilada Y se tuvo que Utilizar el mecanismo De la certificación Médica Cuando ustedes Ven estos Enjuagues ¿Verdad? Y estos enjuagues En Fiscalía General Son enjuagues De la Fiscalía General Yo tengo La esperanza Que algún día Se investigue La Fiscalía General ¿Se dan cuenta El grado De descomposición Institucional Que vive en Uruguay? Que yo les tengo Que decir Que algún día La Fiscalía General Tendrá que ser Investigada En una cantidad De expedientes Mire, yo les voy a contar Otro En el que tenemos Participación directa Nosotros tenemos La estafa Del Banco Eritash Y resulta Que el estudio Burge y Regules Que se encarga De asesorar Al Banco Eritash Para que el Banco Eritash Lave dinero De los argentinos Es un banco Lavador Asesorado Por un estudio Jurídico también Especializado En técnicas De ingeniería Para el lavado En la estafa Que realiza Una de las funcionarias La funcionaria Compra bienes Producto De esa estafa Y luego El banco Que a mi juicio Estaba enterado Perfectamente bien De todo lo que Estaba sucediendo En un pacto Avalado Y homologado Si se quiere Hasta por la propia Fiscalía General Se reparten El producto Del delito Como quien Se reparte El producto De una rapiña Y eso pasa Ante la nariz Del fiscal Del juez Y tenemos que ser El doctor Viana Y yo Los que impugnemos Y nos presentemos A la justicia Y digamos Pero perdón Esto es un pacto Criminal Pero como se están Repartiendo La estafadora Y el banco Que propició La estafa Que le dio Todos los elementos Logísticos Se reparten El producto De los bienes Que se compró Con lo que le robaron A mi cliente Yo Hoy estoy para las traducciones ¿Dónde vieron Que el rapiñero Negocie con el rapiñado Lo que le rapiñaron O los dos son delincuentes O algo está mal contado Es decir Y lo mismo con la estafa Si hay un estafador Y un estafado Nunca en la historia De la vida De los hechos De las estafas históricas Desde que el hombre es hombre El estafador Le termina haciendo Concesiones al estafado Entonces Son esas cosas Que rompen Fueron concesiones recíprocas Acordate que el banco Le dio el uso fruto De la propiedad Por supuesto Miren amigos Cosas impresentables En la justicia Y que es bueno decirlas Que es bueno Que la gente la conozca Porque A ver De parte de los Colegas Muchos son funcionarios públicos Tienen temor Otros saben Que tienen que ir Todos los días A la fiscalía Y que este tipo De discurso Como vamos nosotros Lo dejan En una situación Incómoda Y por lo tanto No se animan A decir estas cosas Y siempre nosotros Con el desafío Que se sienta aludido Y quiera polemizar Nosotros estamos Con las pruebas Como las traje yo Mostré Las vistas fiscales Y la resolución Y la resolución Es cuando estamos Hablando de las libertades A la hora A la hora de pactar Sobre todo Con mayor énfasis El doctor Enrique Aviana Es un sistema extorsivo Inmoral Criminal Inconstitucional Nada que ver Con la constitución De la república Selectivo Que permite La discrecionalidad De decidir Cuello blanco Lo trato de una manera Con rehenes También Porque mire Que en el tema De cuello blanco También hay extorsión Porque el botín Es mucho más grande Cuello blanco Significa Grande número De billetes Acumulados Pero selectivo En esto Que tú dijiste El telón Yo creo Que el aumento De la criminalidad Es un Objetivo Buscado Conseguido Y logrado Y exitoso Porque el aumento De la criminalidad Marginal Omnibula Nubla Del pensamiento De cualquier ciudadano Que está nervioso Porque tiene que ir A buscar a su hija Que tiene cumpleaños De 15 a las 4 de la mañana Y que lo lleva A medidas efectistas De pedir palo Y represión ¿Verdad? Nosotros amigos En la medida De lo posible Luchamos Contra este sistema Y quienes hoy En campaña electoral Se rasgan las vestiduras Hablando precisamente De la corrupción Del gobierno Fueron colaboradores Ayudaron A redactar Estas normas Por lo tanto Carecen De autoridad Guardaron silencio Cuando tuvieron Que hablar Efectivamente Lo mencionaste El otro día De la famosa Homartá Del día En que había Que hablar De Sendik Y de lo que había Hecho Sendik Y de lo que tenía Para decir Sendik Y ese día Los partidos tradicionales Se guardaron A silencio Efectivamente Todos se guardaron A silencio No solamente Los partidos tradicionales Todos se guardaron A silencio Por lo tanto Yo creo que Vuelvo a repetir Carecen de autoridad Moral Para hablar De este tema Amigos Estamos llegando Al final La satisfacción Del reencuentro Obviamente Que los temas De carácter jurídico Son temas Para nosotros Muy importantes Porque es Precisamente El ámbito Donde desarrollamos Nuestra actividad Profesional En ese sentido Yo normalmente Utilizo también Estas audiciones Para dar Una suerte De reporter De cómo van Las causas Y rápidamente Con el minuto Que me queda Le tengo que decir Que la estafa Del plan de vivienda Sindical Del PIC-NT Está con citación Para que El día 21 de diciembre Declaren Escribanos Abogados Del banco hipotecario Y que declare Marcelo Abdala Y Pereira Por el PIC-NT En el caso De Alur Tengo apelada Tengo recurrida Perdón La resolución Que no hizo lugar A la pericia Es una Situación muy importante Que se está por derimir En el caso De la regasificadora Le pedí Al juez penal Que Le solicita Del parlamento Que remitan Todas las actuaciones De la comisión Investigadora Es decir Lo que quiso Esconder El fraude Amplio Nosotros El doctor Viana Y el doctor Salle A través Del juzgado De crimen Organizado Estamos pidiendo La apertura La cristalinidad La posibilidad De que el pueblo Uruguayo Se entere De cómo fue Estafado Como verán La lucha es grande Los desafíos Son importantes Y la maquinaria De impunidad Se esforzará Por bloquear El trabajo Del doctor Enrique Viana Y del doctor Gustavo Salle Con nosotros Estuvo Nicolás Álvarez Moya Muy agradecido Subimos entonces El video A la red Gracias Federico Y será Hasta el próximo Lunes Gracias